Sol de invierno, tu cara en las monedas Escucho un manuchado solo si salgo a caminar Siete pisos y tú con ese lema De todo lo que viene se termina por marchar ¿Qué cojones? Yo ya no entiendo nada Solo me quedan varas que no quiero disparar Me han contado que bajo el precipicio Hay personas pequeñas que no te dejan saltar Tantas veces que salís Hace frío en la ciudad Convencidos que algún día Si sale el sol me vas a recordar Me vas a recordar Cambia el aire Las luces del camino Los sensibles se ponen ya el modo disimular Tierra firme Y marzo en las aceras Y yo sigo buscando tu sonrisa en ese bar Me han mentido Me han dicho que era tarde Que si vas caminando No te podría alcanzar Convenidos Los colores del cielo Los colores del cielo Que salen cuando saben Que yo me pongo a pensar Tantas veces que salimos Hace frío en la ciudad Convencidos que algún día Si sale el sol Me ibas a recordar Me ibas a recordar Me ibas a recordar Los colores del cielo Y me ibas a recordar